Ayer me bajé del risco y vengo de la montaña Y como soy de Jalisco, no quiero música extraña Me gusta oír a los mariachis con sus canciones de amor Y no canciones rascoachis traídas del exterior Me acompaño en mi guitarra y ahora la voy a aventar Para ver si el que la agarra tiene con qué contestar Démela patrón, yo le contesto Pero muy macho, viejo Yo siempre tengo en la boca lista mi contestación Y como ahora a mí me toca aprovecho la ocasión Hacer alarde de macho, prueba no tener valor A palabras de borracho, oídos demostrados Echar por echar a bruladas cualquiera las puede echar A mí me vienen holgadas, anda vete a romaniar Dile a ese tal caballero, que si es hombre de verdad En las carreras lo espero y no se vaya a arrasar Y eso te lo digo Pancho, para que lo entiendas Poncho Y eso mismo Don Felipe es caballero, ya todo sabe cumplir Y por la mujer que él quiere también se sabe morir Así es que den campo libre, o lárguense otro lugar Porque en esta casa vive con la que se ha de casar Esa mujer es mi vida, y la adoro con pasión Es mi novia consentida, dueña de mi corazón Quiere a un hombre pa' quererlo, y no a niños con papá A usted mismo se lo digo, y arranque se me pasa No, 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 no